Hola amigos les traigo un nuevo video En este video Les muestro Como es que ya han crecido mis conejos La ultima vez Que los grabé fue hace como dos meses Y este video es para eso Para que vieran Que ya están bien grandes Para eso es lo que Les había enseñado la otra vez Es un espacio reducido Pero En un futuro les haré Un espacio a cada uno Porque esta es la hembrita Y cuando quede preñada Les voy a dejar un espacio Para ella solita Este conejo me parece que No se muy bien De espeches, de razas Pero me parece Que es algo arlequino Tipo así Gigante No, no es gigante Es Nueva Zelanda Arlequín No, no, no No se muy bien Y esta si es una mariposa Conefra, mariposa Es la conejita Hembra y macho A ver si se recupera Y aquí les tengo Les di maíz Para que Coman y Que descanse Apenas tienen aproximadamente Unos seis meses Tan chicones Pero pues sí También les quería mostrar Aquí tengo unos pollitos Japoneses A ver si hago un video Dedicado a estos pollitos Quería grabar Que ya grabar Su crecimiento Pero Pues Ya no pude grabar Está molito Sí, bien Tiene miedo Bueno amigos Algo que Puedan recomendar Para Para estos conejos Para que crezcan más Para poderlos reproducir Este no ha crecido mucho Creo que es una especie Más chica Está más grande La hembra Y el macho Está más Más chico Pero Vamos a ver si 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 Puedan reproducir Esto lo tengo Desde cuando Estaban chiquitos Tenían como Un mes máximo Hice un video Específicamente De eso Por aquí les dejaré el link Si lo quieren ir a visitar Miren ahí están Tranquilos Se ven Se ven bien La conejita Me gustó Porque Ese color Medio pinto Sí Sí está bien Y aquí el conejo Está bien Pinto Pero en gris A ver Cómo se hacen Sus crías Si es que tienen Miren amigos Aquí ya les di Les eché un alimento A los A los pollitos Son siete pollitos Japoneses Esa no es su madre Su mamá es esta negrita Que está acá arriba Pero esta se bajó a comer Pero esta se bajó a comer Porque está ahí Culeca Y pues tiene hambre Porque ya tiene días Que está hecha No sé si voy a sacar Al parecer creo que no Porque ya tiene Más de 20 heridas No les llevo la cuenta Pero sí Todos estos pollitos Están bonitos Uno blanco salió A pesar de que la gallina Es negra Pero el El macho Papá de todos Estos pollitos Es blanco Y sí Me salieron blancos Solamente Uno me salió Con las Plumitas Plumitas negras Pero lo demás Tiene blanco A ver cómo se va a ver Se ven bien Son siete pollitos Ya Lo que no sé Es cómo saber Si sí son hembras Son machitos Así De chiquitos Porque estos son diferentes Son Son japoneses Y creo que Se le vean las plumas Pero esto no se ve Muy bien Pero sí Están comiendo Alimento Es de crecimiento Hecho de su alimento A veces También les he hecho Maíz Y van a comer hierbas Comen hierbitas También aquí tengo un pollo Es macho Es hijo de De esta gallina De la que Estaba Culeca Esta Pero este ya es de otro Ya está más viejo Creíamos que era Hembra Pero resultó que era macho Lo echamos aquí solo Porque Se iba Y andaba en otras casas Pero aquí está Está bonito Tiene como unos Seis meses Por ahí Ocho meses Todavía le falta Poder crecer De este lado También tengo Mis codornices Que andan ahí En esta jaula Tengo Creo que Cuatro miembros Y un macho Y aquí están Comiendo alimento Sus casitos No están estos No les he recogido Los huevos Pero Se los recogí ahorita Aquí está el alimento Que les doy Allá está Cordis macho Creo que es No Es la hembra Es hembrita No Si es macho Es el macho Aquí está La otra hembra También en la parte De acá arriba Tengo Una parejita Ahí tienen Sus huevos Los eché Acá arriba Para ver Si reproducían Pero Pues creo que no Ahí está La parejita Es el macho La otra La hembra Ahí tienen Sus huevos Este Se lo he echado Para ver Si hacía sonido Ahí Pero Pues no lo hizo Sacaron Todo Y Echaron Pusieron Ahí los huevos A ver Si Ahorita Ya En abril Marzo Va a ser Sonido O ponen Porque quiero Que se Colegue En el natural Pero A ver Se pasa Miren amigos Aquí tengo Los huevos Saqué Seis huevos Pero Uno Lo Lo eché Aquí Porque tengo Que agarrar Ese Y no He sacado Aquellos Se los dejaré A ver Si ellos Hacen su nido Pero Ya les saqué Unos Pero Creo que no Se va a echar Porque Los pone Disparejos Nos los pone Regados Si Y están Los huevos Como ven Están todos Llenos De excremento Pero A veces Los hago Para comer Los lavo Dicen Que tienen Mucha proteína Me parece Que un poquito Más Que un huevo De gallina Pero tienen Menos calorías Segundo Y bueno Amigos Así terminamos El video Observando Las córneces Si te gusto El video Suscríbete Y deja tu like Hasta la próxima Chau